¡Miles y miles festejarán el feliz primer aniversario de la agrupación más completa! ¡Pascua! ¡Zomba! ¡Tazuri! ¡De Ripa! ¡A Pudima! ¡La celebración será lo grande este sábado 7 de marzo en la avenida Víctor Malásquez! ¡Manzana N! ¡Lote 4! ¡Sector Central! ¡Altura 3 Marías! ¡Frente al Colegio San Isidro en Manchelí! ¡Sensacional presentación del dúo! ¡Zombactas! ¡Perú! ¡El corazón de Turpo! ¡Espectacular concurso de Pascua! Disputándose premios en efectivo con la participación de las mejores agrupaciones En la animación Hilario Villa Será desde las 4 de la tarde Con la orquesta Los Elegantes de Paco Manta, Guaro Chiquí Habrán riquísimos platos típicos Uy, trucha, chicharrones, yocomote, mazaborra de calabaza, chichita de jora Y cervecita heladita para brindar Este sábado 7 de marzo Ven a la avenida Víctor Malásquez Manzana N, Lote 4 Sector Central, Altura 3 Marías Frente al Colegio San Isidro en Manchelí ¡Chari! ¡Gracias por ver!